Resolveremos este sistema de inequaciones. Como vemos por acá unas llaves, significa que la solución debe satisfacer ambas. Así que, primero desarrollaremos esta primera inequación. A ver, por acá, vamos colocando entonces ese 2x. Este más 1 lo vamos a trasladar para el otro lado, para que se quede el x solo. Acá se queda 5 y más 1 pasa como menos 1. Así, signo cambiado cuando se va. Acá, 5 menos 1, 4. Ahora acá, el que está multiplicando, o sea, el 2, va a pasar al otro lado dividiendo. No olvide que en las inequaciones tiene que ser positivo para que pase a dividir. Como es positivo, pasa sin problemas. O sea, se acomoda en la parte de abajo. Así, dividiendo. 4 entre 2 es 2. Y listo. Ahora la segunda. Esto. Colocamos el x, este menos 1, lo mandamos al otro lado. Acá se queda 7. Ahora, menos 1 pasa como más 1. Signo cambiado. Acá sería 8. Y listo. Ahora tenemos que agrupar estas dos respuestas en uno solo. Como en ambos aparece x, acá x mayor y acá x menor, colocamos entonces un solo x por acá. Como hay un menor y un mayor, colocamos estos dos. Acá dice x menor que 8, así que viene por acá. x mayor que 2. O sea, el 2 para este lado. Es lo mismo, solo que está volteado. O sea, esto se puede escribir de esta forma también. Es exactamente igual. Y listo. Este sería el conjunto solución en forma de desigualdad. Pero también en forma de intervalo se puede colocar. Así también sale la respuesta. O si no, de esta forma, x pertenece desde el 2 hasta el 8. Como está este símbolo de menor estricto, va el símbolo abierto, que es esto. Acá también. Pero si es que fuese un igual abajo, sería corchete de cerrado. En este caso, así termina. Así se puede escribir la respuesta o también así. Y listo.